Y vean los saludos, para todos mis paisanos, radicados, ayay, en California, ánimo paisanos. Música Iñalo ni si casi, de sabi ni con niña, Iñalo ni si casi, de sabi ni con niña, su natadín y viña, con ni si na coi así, su natadín y viña, con ni si na coi así. Ay, 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 güerita, ay, ay. Música Tavi ni ka anya si, de sabi ni con niña, Tavi ni ka anya si, de sabi ni con niña, Supo chi minye kuya, kwa china tanya kuya, Supo chi minye kuya, kwa china tanya kuya, Y vean los saludos, para todos los paisanos, radicados, ayay, en Fresno, en madera, sin corrales, y hasta Bisalia. Música Eso es Tuvini si ka anya si, de sabi niña, Tuvini si ka anya si, de sabi niña, No chacatavi ni ni yo, ni a coi ni ku ko ya si, No chacatavi ni yo, ni a coi ni ku ko ya si, Música Mando saludos, para todos mis hermanos, Ánimo familia Villegas, Música Música Ya canto yo, chica yo, Yo señalo ni chica si, Ya canto yo, chica yo, Yo señalo ni chica si, Coi ni a babi tobi yo, Chiqui ni a yibilo yo, Coi ni a babi tobi yo, Chiqui ni a yibilo yo, Música Y esto fue cierto, Música Ay 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 Música Música Música